Te miro y me das la espalda Total, ¿qué te puede importar? Lo que puedes estar pensando Si lo que quisiste ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo fui un gusto Que en esta noche tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Con los ojos tan llenos de amor Esta vez Yo comprendo que tú eres mejor Nunca más Te daré que el amor que buscaba Tan solo eres tú Con tus ojos color marazón Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Sí, solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti Copiada Y me siento tan amada Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Solo tú Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Sí, solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti Copiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Sí, solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti Copiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti Y hoy me traigo a ti Y hoy me traigo a ti Tengo un lugar en la mesa Muy seria y callada Le pregunta ¿Qué es lo que le pasa? Y contesta que nada Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Ella sabe que todo ha cambiado Se siente mujer porque ayer la han amado Y su madre pregunta si acaso enferma se siente Que tiene un dolor de cabeza llorándole miente Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Al amor recién lo ha conocido Y de tanto pensar casi no ha dormido Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Ella ahora no tiene más dudas Se siente segura de haber dado su amor Ella ocupa un lugar en la mesa Contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa Y se siente amada Ella ocupa un lugar en la mesa Contenta y callada Estoy cansada de que tantas cosas Que hasta ayer fueron tan hermosas Hoy no las pueda yo sentir Y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras Que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor Y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpido Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Una estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino 고-se Te tengo la casa cerrada Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar ni tu aroma Y ni el sonido de tu voz Y si llegara a entrar, ¿qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería ¿Tú qué ganaste con tanta mentira? Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque que derrota la del corazón Y si llegara a entrar, ¿qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar la del corazón Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería ¿Tú qué ganaste con tanta mentira? Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque que derrota la del corazón Si el soñar contigo Es un pecado, amor ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede quitar? Si estás dentro de mi alma Sé que no es posible, amor Poder contigo estar Estás tan lejos de mí Es como querer alcanzar Una estrella en el cielo Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Para poder amarse Y no te dejo de soñar En mis estudiar En mis estudios En mis estudios no me puedo concentrar No te dejo de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse No te dejo de cerrar mis ojos Para soñarte Y no te dejo de cerrar Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Que te quiero así Aunque sea escondida Pero que te quiero así Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Que te quiero así Yo te amo Yo te amo Sin ti mi vida Aunque sea escondida Pero no me digas No me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que te quiero así Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a mi vida Das vuelta la cara Solo con mis sentimientos Solo con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo 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 A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú seguirás siendo mío No me dices nada 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 Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad, sola sin tu compañía No sé qué voy a hacer para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante Quien quede atrás, que se lo aguante No sé qué inventar No sé qué inventar para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante Quien quede atrás, que se lo aguante Quisiera detener las horas Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entendí Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor te harás Y si quieres un poco más Ven a que seguir a cambio si no quieres perder A cambio de qué A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta Y que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy Unas horas de más Y pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio Si no quieres perder A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta A cambio de que A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Disculpa que te cite aquí Para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo Como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques Ni tomes las cosas a mal Simplemente Ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas De adiós Que mis ojos Derramarán Al sentir Mi corazón Que una herida Le han causado El quererlo Fue mi error Le entregué Mi beso blanco Como niña De mi amor Que no espera Un desengaño Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca Amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Ya nunca Amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida De lo que hice o dejé de hacer Jamás me arrepentí Nunca me detengo a contar Lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas En el amor Lo sé muy bien Vete con Dios Y si contigo me equivoqué Amor y qué Que viene otra atrás de mí También lo sé Más no estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego En esta vida En esta vida Donde no siempre se puede ganar Te digaste Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo Adiós No hay recelos No hay rencores No hay rencores Todo fue un sueño lindo Y se acabó De este a oeste Hasta ahí Tuve tus besos De arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a abajo Si señor Te dejo enroche Que no me lleves Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No haré una escena En tu partida Si al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo Adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo Recuerdo la lluvia Tocó a la ventana Y un suave Y un suave Murmullo oír Y en esa mañana De tierno capullo Dichos en tus brazos fui Era nuestro encuentro Era nuestro encuentro Te vi Tan contento Como lo iba a imaginar Que algún día Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías Que regresar Que en su vacío Que en su vacío Has dejado en mi alma Que haré Para no llorar Extraño tu aliento Que en solo un momento Que en solo un momento En mi corazón grave Por eso he venido Hasta la montaña Espero Tu risa ver Aquí me acompañan Los bosques La nieve Mi fe en ti Vuelve a nacer Feliz Feliz Nuestro Encuentro Aún Aún Yo lo siento Como Lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías Tenías Que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma Que haré Para no llorar 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 No me vengas con reproches No me vayas a pedir Que te vea Esta noche Porque yo No sé mentir Y tendría Que decirte Que no quiero verte más Y que me estoy arreglando Pues con él yo quiero estar Ahora sé bien lo que quiero No me vas a convencer Ya dejé atrás los juegos Mal hablando Supe ser Fuiste tú Mi maestro Yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños Tratando de ser feliz Mas no soy como tú eres Yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Mas conservo la ilusión Fuiste tú Mi maestro Yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños Tratando de ser feliz Mas no soy como tú eres Mas no soy como tú eres Yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Mas conservo la ilusión Yo no soy como tú eres Yo no soy como tú eres Yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Mas conservo la ilusión No hay Francamente Ay, Si hay amor No hay pecados Pero «¿Parteiré a una educación» Es mi mano ¿Cómo estás? Qué linda te ves Te he extrañado tanto, hasta te lloré Cuéntame por qué te dejé partir Es que soy un loco, que aún no sabe vivir No preguntes más, que yo no lo haré Con quien has estado, o a quien yo besé Lo importante hoy, es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá, mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Me encanta, además, te cortaste el pelo Bueno, es que intenté un cambio complejo Pero quiero que me digas una cosa Realmente, ¿cómo te portaste? No preguntes más, que yo no lo haré Con quien has estado, o a quien yo besé Lo importante hoy, es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Que no llegue tarde a casa, porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie, me quiere solo para ti Y criticas mis amigos, y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer, para verte feliz Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más Que rara es tu forma de amar Tú eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Tú eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Tú eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrimiento Qué largas son las horas, que lento es mi desvelo Qué grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte para siempre Pero este mal empeño que yo te olvide a ti Como esas colondrinas buscando primavera Así niño hechicero, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrimiento Como esas colondrinas buscando primavera Así niño hechicero, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me veas Y vuelvas a estar sola como antes, mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti y de mí Y sonreo por ti, te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Ya vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti y de mí Y sonreo por ti Te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Ya vivir junto a ti Al besar tu boca y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando, yo me siento tan dichosa Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda, mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti y de mí Y sonreo por ti Te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Ya vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti y de mí Y sonreo por ti Te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Ya vivir junto a ti Cuando le dije Que lo quería Él me ignoraba Se burló de mí Cuando le dije Que yo lo amaba Como si nada Él se fue de mí Ahora que viene No me hace falta Que no se acuerda Lo que yo sufrí A mis amigos Ahora les habla Y anda diciendo Que muere por mí No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para qué Que ni me ande rugando Él tiene mujer Que vaya con ella No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para qué Que ni me ande rugando Él tiene mujer Que vaya con ella Ahora que viene No me hace falta Que no se acuerda Lo que yo sufrí Lo que yo sufrí Que vaya con ella Que vaya con ella No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para qué Que ni me ande rugando Él tiene mujer Que vuelva con ella Me amas y yo creo En ti Una y otra vez ¿Por qué razón Me dejó convencer Si sé que estás faltando A la verdad Ya no aguanta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me viendas más Y lléname la vida De verdad Que una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Ya no aguanta una noche más De soledad Quédame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Esta corona de espinas Que quiere mis Sentimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola No me dejes sola Ni una noche Amor Y un adiós Solo me dejes Si me vuelve a mentir Si otra vez me hace sufrir Aunque me muera de dolor Ayúdame A contenir El llanto frente a él Aunque lloremos Tú y yo Después Me dejes De una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Ya no aguanta Una noche más De soledad Quédame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis Sentimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola Ni una noche Amor Nunca más Que una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Ya no aguanta Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber Y no quieras saber Más de mí Yo no sé Si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño Para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozada Sabrá Dios Si te olvidaste Que te olvidaste Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Que trates de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé Si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño Pero para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozada Sabrá Dios ¿Quién? Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Que trates de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Mi amor por ti Es como un sol que brilla dentro de mí E ilumina mi vida Mi amor por ti Es nuevo cada día Y amarte así Es mi única alegría Mi amor por ti Es claro como el agua Y no sé vivir Cuando tú me faltas Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Mi amor por ti Es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre Es un amor sin final Mi amor por ti Me llena de esperanza Pues junto a ti La vida no es mala Mi amor por ti No solo son palabras Lo siento aquí Tan dentro de mi alma Mi amor por ti Es tanto que no encuentro Como decir Todo lo que siento Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Mi amor por ti Es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre Es un amor sin final Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Que me trates así Prefiero mejor sola la vida a seguir Pues Esto ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor Muy equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora Tengo que aguantar No No Eso sí que no Sábelo de una vez Que burles a mi amor No puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud De esta hora No me haces falta tú Música Muy equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no Sabelo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora No me haces falta tú Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud A estar sintiendo como muere mi juventud Con una ilusión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos No me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Si te has vendido Perdóname Perdóname Ten compasión Ten compasión Mi vida es tu vida Perdóname Amor de los dos Amor de los dos Perdóname 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 Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Por favor ya no te vayas, con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola, mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, porque al marcharte tú También se va mi luz, y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, por favor ya no te vayas También se va mi luz, también se va mi luz También se va mi luz, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas, por favor ya no te vayas 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 Gracias por ver el video